7 Dinosaurios Marinos Más Grandes del Mundo Número 7. El Asmosaurus. Esta especie, cuyo nombre significa lagarto cinta, nadó por océanos de todo el orbe durante el periodo Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años atrás. Formaba parte de la familia Elasmosauridae, integrada por reptiles marinos de cuellos muy largos. Los estimados dan cuenta de que ejemplares de Elasmosaurus, podían alcanzar una longitud de 13,72 metros y pesar entre 2.000 y 3.000 kilogramos. Número 6. Cronosaurus. Hace 110 millones de años, se encontró en los mares de la Tierra, se dice que puede ser un pariente muy lejano de los cocodrilos, ya que guardan mucha similitud tanto en lo alargado de su cuerpo, como en sus fauces. La longitud de su cuerpo era de aproximadamente unos 10 metros, aunque se han encontrado ejemplares mucho más altos. Su cabeza era muy fuerte y poderosa, algo que se apreciaba en sus mandíbulas que las utilizaba para apresar y romper los huesos de sus presas. Número 5. Mosasaurio. Estos enormes cazadores marinos, de finales del período Cretácico no eran peces, sino reptiles de cuerpo alargado que pudieron llegar a medir de 8 a 10 metros. Se ha comprobado que tuvieron dispersión a escala mundial, y que alcanzaron una gran diversidad, reemplazando progresivamente a los plesiosaurios e ictiosaurios, que en esta época ya estaban en decadencia, contribuyendo posiblemente a su extinción. Número 4. Liopleurodón. Si deseas encontrar, a uno de los animales carnívoros más grandes de la Tierra, tendrías que echar la vista atrás unos 165 millones de años, para encontrarte con el liopleurodón el cual era capaz de medir más de 30 metros y pesar hasta 150 toneladas. Se trata de un dinosaurio acuático que rivalizaba con otros animales, y que era el terror de los mares, ya que además contaba con una gran boca con afilados dientes. Número 3. Duncleosteus. El Duncleosteus era uno de los peces acorazados, que vivieron hace más de 350 millones de años, y que contaba con un cuerpo recubierto de grandes placas óseas, que utilizaba para poder defenderse de otros depredadores, aunque también se les conoce como animales que practicaban el canibalismo, con un aspecto muy cercano a las pirañas que habitan a día de hoy nuestras aguas, sus aletas eran cortas y muy cercanas al cuerpo. Número 2. Pliosaurus. Este ha sido uno de los dinosaurios marinos que más se han tardado en descubrir, teniendo varios nombres antes de elegirse el de Pliosaurus. Cuando se encontraron sus fósiles en una región ártica, no se sabía a qué animal se estaban enfrentando, por lo que se le denominó como Depredador X. Se trata de un reptil marino que habitó en la época del Jurásico y que gracias a su ferocidad podía alimentarse de un sinfín de animales. Número 1. Megalodon. Nos encontramos con, una de las especies de tiburón que vivió durante más tiempo en los mares, algo que consiguió gracias a su fortaleza física, su capacidad para adaptarse y claro está, un instinto asesino que le hacía ser uno de los depredadores prehistóricos, más letales que se encontraban en el mar, habitó los mares y océanos en la era conozoica, hace alrededor de 2,6 millones de años, teniendo su nombre un significado que lo definía por completo.